Todas las miradas puestas hoy en él, el líder socialista sube a la tribuna del Congreso para convencer de que es la mejor opción para España. Desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha aseguran que el voto de su formación será no y piden claridad, transparencia y coherencia, lo que a su juicio le falta al PSOE. Lo que no se puede es hacer una investidura simplemente para hacer un acto de campaña electoral. Y voto negativo a Pedro Sánchez también desde Podemos. Eso sí, las razones, según explica la formación morada en la región, son bien distintas. El Partido Popular tiene sus razones para votar no a Pedro Sánchez y nosotros tenemos otras razones bien distintas. En algunas cosas podemos llegar a coincidir. A mí me provoca extrañamiento, digamos, este vaivén continuo de documentos donde se dice una cosa y en otro lugar se dice de otra. Desde el Partido Socialista aseguran que siguen abiertos a un gran pacto progresista con otras fuerzas políticas. Deseo y confío que de aquí al viernes haya un acuerdo de amplio espectro en nuestro país y que se unan otras fuerzas progresistas para lograr un cambio que necesita nuestro país. Unos argumentos que mañana volveremos a escuchar desde el Congreso de los Diputados, donde será el turno de réplica de todos los partidos políticos. Y también la votación, el sí o el no, a Pedro Sánchez.